Tienen que usar un trago de agua, aunque sea. Ah, sí. Se ve bien, bien, malas. Como Carmelo, no hay que dar aire de boca a boca ahí en un instante. Claro, manchito. Dijeron un poco por la cara. ¡Ay! Así que la cara no dejó que le diera aire de boca a boca. ¡Parte! ¡Parte! Y unas patas, por lo único. ¡Ay, con sus tos amores! Aquí vamos a orizar ahorita. Vamos a orar el medio. Voy a ver la cara en el aire un poco, pero... Con un cobrigerio, por a mitad, se ven en el melo, pa. Por favor, vengan a acercarse el sur, porque el necesito. La tierra ahí está en medio, y la toja, la palma. Ya, yo tomalo, mira, porque está muy bien. Ay, la de grasa, Cianisa. Parque de Almena. Gracias Vaya grande Gracias Vamos a comenzar con algo típico Para comenzar Esto es lo último Es lo último Gracias Gracias Por favor Ya lo último Ya me encanta Pensé que no iba a regresar por mi No, como que no Yo pensé que no le iba a hacer caso A la llave quien verdad Que le decía ay deje la botada Que ella viviendo Que viviendo está Pero no Ya se dio cuenta el corazón que tiene esa mujer Yo eso mismo digo Yo no sé que anda haciendo usted con esa mujer Si yo no entiendo Carmelo como usted se ha venido a involucrar con esa mujer Pues si porque ella es enferma Yo pues si Esta algo ignoraba pues Porque yo puedo andar buscando Ella decía se hace Se hace la enferma como va a creer que va a andar jugando uno con otro Como va a creer que yo me voy a tirar a devanarme Ay créeme que Yo sería tan feo No, no la hace Pero bien verdad que ella estamos Creeme que hubo un ratito que hasta Me bajó como que Me bajó como que Por que ella hiciera eso Si no, esta feo No, no Bueno que usted me dejó a mi allá Y se vino con estas aquí No pidiendo que te traje de fuera Pero no te paga la bola niña Por eso te paga la bola Por eso te paga la bola Pero te he puesto necesidad La víctima no te sale No, 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 no No me estoy entendiendo Tienes ardida Tienes ardida porque te quedaste allá Ah, pero la verdad venia ardida porque Carmelo lo prefería a nosotros Y te dejó a votar allá Es por ella y usted viene encima Ay encima Si porque esta célula de que no estas con el No, porque porque esta también conmigo Y se la pidió que ella no entendiera Es que yo como que Solo son para el ratito mija Pues si, pero vamos a ver que tiene mejor vamos a ver vamos a ver que pasa oye que pasa esta mujer sigue con el escándalo no le basta lo que ha hecho con Carmelo vamos a arreglar el ambiente ni porque estamos disfrutando de la boda de Jose ni porque estamos disfrutando de la boda de Jose cabal 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 tu ya eres amargada ya no tienes arreglo es que nadie esta pidiendo o sea que te pongan atención esto es para comenzar si esto no se lo acaban no traemos lo demás gracias Jose le agradecen mucho espérame que sonrienta va a acabar con más así como come a carmelo no estan peleando que coman esto es para celebrar felices disfrutando con carmelo nosotros tres aquí ella tiene que venir a estropear esta felicidad que tiene que tiene ah viene allí ah claro 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 pero claro como siempre arruinando los momentos bueno si gracias a carmelito que por todo lo último que asi le gusta estar plantada como que fuera entonces que esta haciendo aqui a rimosa ella es la que ha venido aquí es lo ultimo que me interesa pero nosotros estabamos aqui bien feliz yo le estoy soplando esta bella porque esta muy caliente gracias Jose nos quemamos agarremos nuestra caja de café porque no nos deja de estas dicen que no tiene ame porque estamos en otra vez venimos que nos quedan ricos si pules si pules no claro pero no me desprecie el café vamos a todos los tamales asi como que le vamos a dejar fácilmente a carmelo si si no ya ahora ya nuestras indiferencias dejemos las a un lado ahora unamolo para hacer la vida amargada mas amargada de lo que es para que no se crea la mujer que vuelve a Eva se cree que tiene un cuerpo bonito unamolo a todos para que no viva a gusto no la vamos a dejar que crees que le vamos a dejar a carmelo no va a vivir al menos asi que hoy nosotros tenemos a un lado nuestros problemas y creo que no ahorita como que vamos a compartir nosotros el mismo hombre pero sin otra persona la pagar porque hay que dejarla a un lado que no se crea la muy muy esta de feliz ella ella cree que les hemos dejado para que disfrute mas nada que nosotros lo que estamos planeando ella cree que disfrutamos ella sabe lo que estamos planeando mira la pinta el caballo que tiene ella mira pelando los dientes ella cree que ella piensa que nosotros lo dejamos para ser felices ah no sabe que le hemos venido para que no te acuerdo para marcarle la vida si carmelo la lleva a la casa esa pobre va a haber rías que va a decir que a lo mejor dormía en el palo en la calle nosotros nosotros vivimos en este plan con vos vamos a compartirles todo carmelo un rato lo vas a tener vos un rato yo cuando vos no le la ve le lavo yo cuando vos no le lavo yo y así pero a esa no la vamos a dejar vivir el pasto no como vas a creer que la no la vamos a dejar vivir el pasto así que la vamos a disfrutar a carmelo un rato cada uno pero solo nosotros ella no la vamos a ir ella cree que va a ser feliz ahahaha pobrecita esta riendo ella cree que ya se riendo ya se riendo esta vieja brujada a deber de decir en tu mente mas no sabe que hablando de ella estamos y lo que le va a pasar creeme estaayer ella no sabe la gente te conoce por las malas te conoce por las malas imaginate tu amigo en Iragüen de rivalas tenemos no aparte de rivalas que son grandes aquí No, tío, a nosotros no discrimine y mira de ella lo que fue a terminar en montajanada. A donde fue a acabar en montajanada. Me dijo, pues, ya te imaginaste, diciendo que lo estaba fingiendo. Me eché dormida y lo disfruta, ¿eh? ¡Chao, lo último! Gracias, estaba bien, tí, tu carmelo, está malito. ¿Qué me la hacía tú? ¿Por qué? Porque yo estaba aquí primero y dame la hacía. ¿Cómo te vas a decir? Estabas. ¿Qué me la hacía? Café Carmelito, así es, mi amor, ya que está rico el café. Dame la hacía. Dame la hacía, Caro. No te lo voy a dar. ¿No me la vas a dar? No, no me la estaba tan bien. Caro, dame la hacía. ¿No estaba ahí? Estabas. Pasado. Mira, yo creo que te veo. Caro, dame la hacía que yo ahí estaba. Estabas, querida. Sí, el café estaba arriba. Caro, por favor, dame la hacía. Que Diana puede con el café, claro. No, 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 no. Ah, pues, vamos a ver. ¿Aquí me voy a quedar plantada? ¿Aquí me vas a quedar plantada? No perdería la función humana. Es humana tranquila. No, sin hacer. Carmelita, venga. ¿Qué quiere? Venga, mi amor. Dejémosle la silla a ella. Como la silla quiere, venga. Venga, mi amor. Venga, mi amor. No hay que quedar en la silla. Venga, la silla quiere. Gracias. Claro. ¿Y esas piernas que me van a quedar? Carmelita, se va a ir. ¿Cómo lo haces? Desgraciada, ¿qué llamas? ¡Carmelo! ¡No lo trates así! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo tratas? ¿Usted qué haces con él? ¿Vas a ir a mi casa a usted? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¡Oye! ¡Vámonos a los cuatro! ¡Carmelo! ¿Cómo así que vámonos a la casa? No, no, Carmelo. Tampoco permita eso. Tampoco permita eso, Carmelo. ¿Y quién qué va a ayudar? Que sí. A la casa, no más. ¿De quién es la casa? De Carmelita. Pues sí. La casa se va a comer. Vamos. No, Carmelo. Nosotros lo podemos permitir eso. ¿Cómo va a hacer? ¿Qué vamos a permitir que eso sí? No, Carmelo. O sea, no. ¿No puedes saber a ella, Carmelo? Ya ve lo odiosa y venenosa que es esta mujer. Que el día que está enfermo, mamá le va a decir muérase. ¿Para qué haces con el dinero? No. ¿Y él está por tal de quedarse con el dinero? ¿Va a decir si usted lo está fingiendo también? ¿Va a decir si usted lo está fingiendo también? ¿Va a ir a lo que hizo a su reto? No, Carmelo, venga. No, Carmelo, venga. Venga. Venga, Carmelo. Carmelo, se va a ir con ella entonces. Para que veas el cuento que en realidad te queda, querida. No. ¿Y cómo están ahí jaloneando? Jaloneando a nuestro marido, pues. Este sí, ve. ¿Por qué pasó un rato? Yo ya lo que dijo. Para un rato. Ustedes también. Para un rato que te... Nos haces falta una sirvienta. En serio, necesitamos. A ver, ¿quién me va a servir a mí? Pues bien. ¿Quieres la comida? Vámoslo con la casa. ¿Pero cómo va a trabajar? Él que tiene dinero es él. Y va a hacer lo que él dice. ¿Qué crees que te vamos a hacer la comida? A la mitad de esa vez, lo que es. ¿Quítate el carrería? Pues bien. A la mitad de esa vez, no me voy a tener. Carmelo, dijo que me iba a ir con usted. ¿Por qué me ponen eso? Ahí venías atrás. Ahí venías atrás en tu puesto, en el puesto que te queda. Sí, mi puesto. No, no, no. Venga, Carmelo. Venga, Carmelo. Vamos. Yo le digo que voy a ir con la casa. Para allá de la gente grande. Va, entonces desde ese punto claro. Ahí está. Que no me lo creo yo. Venga, porque vende que allí... Necesitamos una crea. Ahí donde siempre se quedan las tres. Sí, pero yo no quiero estar junto con esta. Ahí tenemos el corral de los animales mía. No, ahí aparta el cuarto de los pollos. Ahí te puedes quedar o no te quieres quedar con nosotros. Entonces, vámonos. Porque allí, como les repito, va llamando. Exacto, es el punto claro. Sí, ustedes dirían que me mandaban a la llenera. Yo quiero un cuarto aparte, Carmelo. Sí, aparte. Sí, aparte. Sí, aparte. Porque no la podemos ir más cerca. No, peligroso no puede. Por ejemplo, me recuerdo el cuarto que tenía esta. La puedes pasar con las meninas también. No, nada aquí. ¿Se puede? Sí, se puede. No, Carmelo. No te voy a dejar así amaras tampoco. No, no te voy a dejar así amaras tampoco. No, no. No, no. No, Carmelo. ¿Quieres ese cuarto, Carmelo? ¿Me lo vas a ir o no? Es el del rincón, Carmelo. Es el del rincón. Ahí te vas a ir, querida. Lo echamos ya. Recuerden que allí se llevan bien. Ajá. Y allí se llevan bien. Ustedes saben que las tres van a ir bien. Porque allí en la misma casa. Entonces el cuarto va a ser mía. Allí se queda usted en esa. Va a llegar a dos que en la otra. Sí, claro. Ustedes llevan tan re bien. Ponen trampas en la noche. Sí, porque van a llegar ratas por ahí. Ponen trampas. Van a llegar ratas. Van a llegar a ustedes. No, ya vivimos allí. Nosotros vivimos allí. Así que nos vamos a poner trampas para las que llenas. Dejas que se bajen. Caen por ahí. No, aparte. Vamos a estar junto con ustedes. Por eso. Es peligroso. No. 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 No, tiene que obedecerlo. Digámonos que sí. Vamos a ver. El que viene, el que morría de orden. ¡Ay, mi cartera! ¡Ay, mi cartera! Si, la voy a traer, la voy a traer. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, sí, sí! ¡Mi cartera! Yo no sé por qué usted... Mire, hablemos así, claro. Sí. ¿Por qué usted puede? Bueno, ya se repaló con esa. Pero si no podemos hacer nada más. Yo le dije que me la llevaba por la casa. Dígale que no, que se arrepitió. No, Carmelo, usted no. ¿Para qué quiere otra mujer en la casa? No tiene a nosotros. Vaya, le voy a caer a los dos, entonces me dejarían que yo consiga otra más. Pero afuera, Carmelo. Afuera se puede acostar con la que usted quiera, pero la casa, donde estamos viendo solo nosotros, a nadie más. Las únicas que vamos a mandar ahí somos nosotros. Otra pregunta que le voy a hacer. En que ustedes dos me vean con otra, no me dirán nada. Media vez en la lleve a la casa. Pueden charlarse con lo que usted quiera, pero no llevar a la casa. Lleguen en una tienda con ella. ¿Le puede dar gaseosa? No. No se preocupe. Pero a la casa loco. Está bien, entonces. Así que nosotros en la casa vamos a mandar y hasta allí nos las tres vamos a ir. Ay, Carmelo. Vamos a venir. Ahora vamos a venir. A ver. A ver. A ver. A ver. En primer lugar. Gracias.